Soy la humillación, la derrota y el dolor La desolación, el engaño y la traición Soy el fracaso, la desesperación, el desencanto, el crimen, el terror Soy el castigo y el perdón, soy la desilusión Soy la enfermedad, la tragedia, la maldad La necesidad, el embuste y la verdad Soy la amenaza, tu obra de caridad El descontento, la amarga realidad Soy el principio del final Soy eso y poco más Todo eso y poco más Soy el fracaso, la desesperación El desencanto, el crimen, el terror Soy el castigo y el perdón, soy la desilusión Soy la amenaza, tu obra de caridad El descontento, la amarga realidad Soy el principio del final Soy eso y poco más Todo eso y poco más Todo eso y poco más